Y salta, y salta, y salta, y salta. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todas las familias peruanas. Miércoles, miércoles, 30 de octubre. Miércoles, 30 de octubre, con toda la energía arriba para divertirnos, para pasarla bien, para disfrutar, para jugar el día de hoy. Tenemos dos grandes invitadas, ¿ah? Más adelante va a estar con nosotros Zasquia Bernabal y Patricia Portocarrero en el programa. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Dos actrices maravillosas y además excelentes personas van a estar compartiendo con nosotros el programa. Así que va a estar de lujo el día de hoy, ¿ah? En la música, como de costumbre, DJ Robinson. A nada. Uy, ella más respingada que nunca. La Victoria Beckham de la locución en off. Muy bien. Un aplauso para Jordana. Buenas tardes, ya vieron mitad de semana, pero no es día de miércoles, como tú dices, ¿ah? Qué linda. Ha venido como oreja, ¿no? Claro. Una gatita, güey. Ay, una gatita. Oh, una gatita. Muy bien. Qué linda. Dulce, claro. Una gatita tratando de agotar las siete vidas, ¿no? Muy bien, vamos rápidamente con la presentación de las parejas. Vamos a presentar a la primera dupla. Ellos son los Macuna, conformado por Camu y Carlos. Ellos son mamá e hijo. Rápidamente vamos con los perusalanos, conformado por Erika y Ángel. Ellos son esposos y están matrimoniados. Mira ese polito, a ver, ¿no? ¿No? Un informado, por favor. Increíble. Y el último, los Mosqueteros, conformado por Karina y Jimmy. Ellos son amigos, eso es lo que dicen. Qué maravilla, muy bien. Estamos preparados. Quiero ver cómo va el acumulado. A ver, por favor, señor director, pónganme el acumulado. Vamos, vamos, vamos a ver el acumulado hasta el momento. Los Pacora, 2.700 puntazos. Los perusalanos, 2.500 puntos. Y los Mosqueteros, 2.250 puntos. Se emparejó bastante, ¿ah? Bastante se emparejó. Así que, vamos a ver cómo le va, entonces, en la primera competencia de la tarde. ¿Cómo se llama? Karas vemos. ¿Y hoy a quiénes tenemos en nuestro tablero? A ver, por favor. Uy, hoy tenemos a las chicas que están en la farándula. Muy bien. A ver, tenemos a Josmer Toledo. Wow. Yosetti Hortado. Bella. Lessi Suárez. Edes Pampanante. Rosángela. Rose. Pamela Franco. Uy, mi perfil tiene. Samahara. Gárrate la zona. Pamela López. Bella. Y Henry Apia. Muy bien, ya está. Vamos con las preguntas, entonces, por favor, tienen sus pizarras a la mano. Así que mucha suerte y concentrado. Primera pregunta. ¿Quién estudió Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú? Vamos, chicos, escribiendo, escribiendo. A ver, por descarte, ¿quién puede ser? En tres, dos, uno, voltea tu pizarra ya. Por favor, muéstrenlo, muéstrenlo. A ver. Génesis, Génesis. Josmer y Toledo. Hay respuesta correcta. Hay respuesta correcta. Sí, 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 sí. Y la respuesta es... ¡Hades y Tapia! ¡Para los vacones y para los merusalanos! ¡Eh, eh! ¡Celebra, celebra, celebra! Pregunta. Dos. ¿Quién contó en una entrevista que está asistiendo a terapia de pareja? ¡Ay, qué bueno! ¡Escribe! Escribe, por favor, se acabe el tiempo en tres, dos, uno, voltea. Voltea la pizarra, por favor. A ver. ¿Ahora? Lacey, Samahara, Samahara. La respuesta es Samahara. ¡Samahara! Punta eso para los peruceranos y los mosqueteros. Pregunta. ¿Quién tiene la manía de ponerse a cada rato crema en los codos? Chicos, esta pregunta vale 150 puntazos, así que, por favor, chequen bien las imágenes. ¿Quién puede ser? En tres, dos, uno, voltea la pizarra ya. Carla, Carla, ¿por qué les dio la sensación de que Carla era? Ay, ¿verdad, no? ¿Se le imaginan qué cosa? Echándose si cremita, no. No, no, no. La respuesta era Lacey Suárez. Lacey Suárez, porque dice que tiene los codos bien deshidratados, por eso tiene esa manía de echarse cremita cada rato. Pregunta, ¿quién tiene como segundo nombre Enid? Enid. Escribe, escribe, por favor, rapidito, que se acabe el tiempo. Enid. En tres, dos, uno, voltea la pizarra ya, muéstralo. Rosángela, Yosetti y Rosángela. No, no, la respuesta es Josmery Toledo. Josmery Enid Toledo. Muy bien, ¿quién estuvo regalando adoquines en el distrito de Villamaría del Triunfo? Ay, escribe, por favor, rápido. Echupsia, Chupsia. ¿Quién puede ser? Ya lo tenemos, ¿sí? En tres, dos, uno, voltea la pizarra ya. Pamela López, respuesta correcta. Puntaza para las tres duplas, excelente. ¿Quién nació un primero de julio? Escribe, 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 escribe. En tres, dos, uno, voltea la pizarra ya. Hay una respuesta correcta. Sí, sí, sí. Pamela Franco. Puntaza para los bosqueteros, celebra, celebra, celebra. Qué bonito, ha venido con su casaquita. Ay, Yosetti Hurtado, Rosángel Espinosa y Carla Tarazona. Atenidos. Muy bien. A ver, suerte, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de ellas actúa en una telenovela junto a Cristian Domínguez? Escribe, 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 escribe. A ver. Se acabe el tiempo en tres, dos, uno, voltea la pizarra ya. Amor primero. Esa respuesta no vale. ¿Ah? ¿Eh? ¿Yosetti es? No, ahí dice Carla Tarazona y Yosetti. Muy bien. Yosetti, Yosetti. La respuesta es Yosetti. Respuesta correcta. Para los Bacora y para los Berusolanos. Y nos vamos con la última pregunta. ¿Quién dice que siempre tiene que dormir con ropa muy abrigadora, incluso en verano? Escribe. Quedan Rosángel y Carla. Igual en verano se pone sus medias de ovejita. En tres, dos, uno, voltea la pizarra ya. Carla, Carla, Rosángela. La respuesta es Carla Tarazona. Un puntazo para los Berusolanos que han venido, pero fue ir arrasando con todo el espejo. Muy bien. Quiero ver cómo quedó el puntaje en esta competencia. Vamos a ver el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a los Bacora con 150 puntos. A los Berusolanos con 250 puntazos. Y los Mosqueteros con 200 puntos. Se va moviendo el puntaje interesante, ¿ah? Interesante para el día de hoy. Miercoles bajo en la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? En pareja. Muy bien. Comenzamos entonces con los Pacora. Mucha suerte y concentrados. Primera pareja, chicos. En el tablero de hoy tenemos a cantantes. Bien, Pacoras. Fuerte y claro su número. Por favor, uno por uno. Cuatro. Cuatro. Vamos por el número cuatro que tenemos y es Diego Torres. Siguiente número. Catorce. Número catorce que tendremos en el número catorce y es el churrazo Alejandro Sanz. Rápidamente, vamos con los Berusolanos. Número uno. Número uno que tenemos en el número uno y es Enrique Iglesias con... Doce. Número doce. Vamos, vamos conociendo el tablero y tenemos a Chayán. ¡Qué guapo! Vamos con los Mosqueteros. A dieciséis. Número dieciséis que tenemos en el número dieciséis y es Diego Torres. Atentos. Cuatro. Número cuatro, ya bien segura de su respuesta. Número cuatro y sí, puntazo para los Mosqueteros. Excelente, chicos. Seguimos jugando. Siguiente número. El tres. Número tres que tenemos en el número tres y es Luis Miguel. Veinte. Veinte. Número veinte. Ya bien segura nuevamente de su respuesta y puntazo para los Mosqueteros. Siguiente número, por favor. Siete, siete. Número siete que tenemos en el número siete y es Luis Bonsi con... Dieciocho. Número dieciocho. Vamos a ver qué tenemos en el número dieciocho y es David Bisbal. No, no, no. Rápidamente. Chance para los Bacora. Once. Número once. Vamos a ver qué tenemos en el número once y es Pablo Alborán con... Diez. Número diez que tenemos en el número diez y es David Bisbal. Chance, chance para los perusalanos. Dieciocho. Número... Ocho. Número ocho. Vamos por el número ocho y tenemos a... Nuestro ícono peruano, Jean Marco con... Quince. Número quince. Vamos por el número quince y es Ricky Ricky Martin. Chance para los Mosqueteros. Diez, diez. Número diez. Vamos a ver qué tenemos en el diez y es David Bisbal con... Diecisiete. Diecisiete. Vamos por el número diecisiete y es... No, Enrique Iglesias, chico. Chance para los Bacora. Uno. Que tenemos en el número uno y es... Enrique Iglesias, atentos. Diecisiete. Número diecisiete, ¿tú crees? A ver, vamos a ver qué tenemos. Sí, votazo para los Bacora. Excelente, excelente. Siguiente número. Diecinueve. Número diecinueve. Vamos por el número diecinueve y tenemos a nuestro Jean Marco con... Ocho. Número ocho. Vamos a ver el bien seguro de su respuesta. Sí, votazo, chicos. Excelente, excelente, excelente. Siguiente número. Siguiente número. Número once. Vamos a ver qué tenemos en el número once. A ver, a ver, a ver. Y es Pablo Alborán con... Siete. Número diecisiete. Siete, siete. Siete. ¿Qué tenemos en el siete? Luis Fonsi, no. Chance para los perusalanos. Dieciocho. Número dieciocho. ¿Qué tenemos en el número dieciocho? Y es David Bisbal con... Diez. Número... Diez. Diez. ¿Qué tenemos en el número diecinueve? Chance para los perusalanos. Excelente. Seguimos jugando, chicos. Nueve. Número nueve. ¿Qué tenemos en el número nueve? Y es Alejandro Sanz con... Doce. Número doce. Vamos a ver qué tenemos en el número doce. Y es... Chayano. Chance para los mosqueteros. Vamos a aprovechar esa ventaja, chicos. Catorce. Número catorce. ¿Qué tenemos en el número catorce? Y es Alejandro Sanz. Con el número nueve, ya bien segura de su respuesta. Y sí, puntazo para los mosqueteros. Bien, seguimos jugando. El doce. Número doce. ¿Qué tenemos en el número doce? Y es... R. Chayano. Uy, adentro. Número... Seis. Número seis. ¿Qué tenemos en el número seis? Y no, es Pablo Alborán, chicos. Vamos con los Bacora. Once. Número once. ¿Qué tenemos en el número once? Y es Pablo Alborán con... Seis. Número seis. Vamos por el número seis. Sí, puntazo para los Bacora. Excelente, chicos. Mantengámonos así. Podemos cerrar tableros. Siguiente número. Dos. Número dos. ¿Qué tenemos en el número dos? Y es... Chayano con... Doce. Número doce. Vamos, vamos a ver qué tenemos en el doce. Puntazo para los Bacora. Excelente. Bien. Seguimos jugando, chicos. Trece. Número trece. Vamos a ver qué tenemos en el número trece. Y es Luis Fonsi con... Siete. Número siete. ¿Qué tenemos en el número siete? Y sí, sí. Cerramos tablero con los Bacora. Muy bien. Perfecto. Cerramos tablero. Rápido ha sido el tablero. A ver, ¿cómo quedó el puntaje luego de la competencia? Vamos a ver el puntaje de este juego. En pantalla tenemos a los Bacora con 300 puntazos. A los perusalanos con 50 puntos. Y a los mosqueteros con 150 puntos. Muy bien, nos preparamos para la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Caminito. Y ahora sí, como se los había dicho hoy, dos grandes invitadas. Zafka, a ver la ola. Y Patricia Porto Carrero. ¡Qué maravilla! Buenas, buenas. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¡Qué maravilla! A ti abrigada y a ti calata. ¿Cómo te han venido? Es que estoy tratando de atraer al sol. ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy tratando de atraer al sol. Y yo estoy tratando de espantar a la pelona. Claro, exacto. A dejarla. Mantenerla lejos. Me veas como que me hubiera bajado recién de Machu Picchu. Hoy tengo ganas de ser como la reina del sur. ¿No? Claro. Me vengo del look de reina del sur. ¿Dónde está el caballo? Mira las botas, mira las botas. Las botas de Rossi War, me encantaron. Olvídate, qué maravilla. Qué lindos, chicas, tenerlas acá. Pero antes recordarles que quedan muy poquitas fechas para que puedan ir a ver a las vándalas. Ah, sí. No esperen al último día, por favor. No hagan eso. Como siempre pasa. Siempre pasa. No hacen eso. Estamos en la última fecha y nos dicen, oye, ¿y van a hacer más funciones? Pero hermano, hermano. 31 de diciembre, preguntan más. Así que compran entrada en entrada ya para que vean las vándalas que dan solamente cuatro funciones. Cuatro funciones. Muy bien, muy bien. A lo largo del programa va a seguir saliendo un cintillo para que ustedes puedan ver cuáles son las cuatro funciones y sepan dónde ir a comprar las entradas de las vándalas. Desde acá les mandamos un saludo también a Katia Palma, obviamente, pieza clave de las vándalas. Muy bien. Y ahora sí, vamos con el juego. Por favor me las explicas, Camius. Antes que nada, quiero pedir perdón a los concursantes por las pistas que le vamos a dar una porquería. Pero no eres de escuchar música. Sí. Pero no son de escuchar música, sí. Sí, sí, escuchamos música, pero bailamos de todo. ¿Cuál es la cosa? Todo bailamos. Así enamora, así enamora. Así es. Mirá, mirá, mirá. Uy, no. No. Dale ahí, oye. En orden ya, comenzamos con los Pacora y ahí vamos avanzando. Vamos con la primera canción. Suéltala, Robinson. Robinson. Fácil, esta está fácil. ¿Por qué le ha puesto esa canción? ¿Quién canta esa? Sí. ¿Quién canta esa, güey? ¿Quién canta eso? Por 25 puntos. Ricardo Arjona. Maldición. Sí, punto. Sí, punto. Quería restarte puntos por contestar. Esa es para Patricia, que no le quita años de su vida. Como es Ricardo Arjona y lo han elegido, retírate, por favor, menos 25. Pero solamente para la producción, por haberlo. Gracias, estamos conectados. Yo, si hay alguien a quien pudiera atropellar con mi carrito, es este Ricardo Arjona. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Varias veces, muy bien. Vamos ahora con los perusolanos. Que me pongan el taxista. Que me pongan el taxista. Arántala, perusolanos. Vamos con los perusolanos. En 3, 2, 1, suéltala, Robinson. Ah, no, qué lindo. Otra cosa. Fácil, fácil. Otra cosa. ¿La sabe o no la sabe? ¿La sabe o no la sabe? Chayán. ¡Claro! Pues, 5 puntazos para los perusolanos. El único hombre de 50 años que se ve re así. Eso te iba a preguntar. Todas las personas que son cuarentonas, cincuentonas, matan. Matan por Chayán. Pero es que tú lo has visto en Chayán. Chayán se para un escenario y se mueve así. Tú has jugado a fútbol, te has sido la... Imagínate. Imagínate. Ha quedado así por atrás de Chayán. Chayán. Ah, más. Muy bien, vamos. Vamos con los mosqueteros. A ver, suerte, Karina. Suéltala, Robinson. Mosqueteros, suéltala, Robinson. Vamos. Ya, pues. El cantante que no canta. El cantante que no canta. Encanta eso. Es iglesia. Respuesta correcta. Cinco puntazos para los mosqueteros. Igualito que su papá que tampoco lo canta. Él dice que no es cantante. Él dice que es intérprete. Bueno, pero es verdad. Son buenos intérpretes. Este rock está súper fácil, chicos. Ah, pero espérense. Espérense al siguiente escalón. Vamos a empezar. Hemos empezado. Hay canciones en cantonés. Vamos con los Pacora. A ver, suéltala. Un poquito más complicado. Qué lindo. Esta la ha bailado de todas maneras. No te hagas la loca. Esta la ha bailado de todas maneras. Por 25 pocas. Es de nuestra época. Sí, sí. Un lenteja, un lenteja. ¿Quién canta eso? Sí te la sabe, ¿no es cierto? Magneto. ¡Claro! ¡Copuntas, bela espectora! Patricia, no fríes. Mira, escúchame. Pero es que Patricia no se acuerda porque en la época de Patricia no había colegios. Solamente íbamos allá con los quipus. La gente se pasaba de información o las lentes. Claro. No te hace falta equipar. Acá. Esa sí. Esa sí. Pero la otra era la lenta de Magneto. Abuela. ¡Eh! Tático corazón. Muy bien. Vamos ahora. Vamos ahora con los perusolanos. Suéltala. Suéltala, right. Tic, tic, la chiquita. Es el sonido de mi corazón. Ya. Piesta, piesta. ¿Hace cuánto tiempo estás en Perú? Patricia, Patricia, ayuda. Ay, no. Creo que recién ha llegado hace un mes. Es un grupo que era una cosa así. ¡Ay! Esto es un... ¿No? La nariz siempre con eso no la cantaba. ¿Cómo se llama? La gente se emborracha y ya se... ¡Uno! ¡Cándalo! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Cómo la sensación? Yo lo confundo. ¡Era joven sensación! Gracias, Asquia. Claro, que también era un escandaloso, ¿no? Pero... Gracias, Patricia. Lo mandaron al bombo. Joven sensación con Cristian Domínguez. Todos pensábamos que era escándalo. Me fue a Cusco. Escúchame. Perdón. Yo también pensé que era escándalo. ¿La ves? ¿Qué escándalo con usted? Si no me desayuden, pues también. ¿Qué escándalo? Colaboren, colaboren. Sin ofender, pero son bien parecidos, ¿no? Sí. ¿No? Porque son al mismo tiempo. Yo iba a decir Cervantes Florentino ya. Ah, ya se pasó también. No, escúchame. No aclares que oscurecen, porque para mí también te voy a decir escándalo. Jueven sensaciones. Que no, te juro, por eso siento que... No sé que era escándalo. Fernando, claro. Ya no hagamos de esto un escándalo y vamos con la siguiente canción para Los Mosqueteros. Los Mosqueteros. Si esto no es un escándalo y vamos con la siguiente canción para los Mosqueteros. No sé que... Entonces, ¿tu respuesta? A ver, ¿sabes o no sabes? A ver, una ayudita. Tengo duda. Uy, ay, ay, ayudita. ¿Cuál es la fórmula del agua? La fórmula del agua. H-2O. ¡Puntazo! ¡Veinticinco! Los Mosqueteros. ¿Ese no es el nombre de las hijas de Poy? También, ¿no? Gracias, Patricia. Neurona, Neurona H-2O, claro. Neurona H-2O. Mira, Patricia está gilidando. ¿Con quién? ¿Con Francisco Pizarro? Ese hombre... No, con Alfonso Ugarte que se lanzó en el caballo. Por Patricia, por Patricia. Aeróbicos, aeróbicos, aeróbicos. No, es una señora, es una anciana. Oye, escúchame, acá entre nos, ¿por qué te destruyen de esa forma? Es la envidia que le corroe. Además, con la piel que tiene Safia... Querrá llegar a mi edad así. ¿Con la piel que tiene Safia? ¿Sí o no? Exactamente. ¿Ella está hecha para el frío o no está hecha para acá? Claro, claro. Olaf, que ha venido hoy día. ¿Sabés cómo es? Pero la ramita, ha venido la ramita, ha venido nada más. Menos mal somos amigas. Menos mal somos amigas. Vamos ahora con los Pacora. Suéltale, un poquito más complicada. Vamos, lo logramos. Suéltale la ramita. Merece ser felicia. Qué fácil. ¿Vas a ver? Facilito. Facilazo, facilazo. La ha soltado un medio segundo, seas abusivo, pues. Shakira. ¡Sí! ¡Buenos cinco putazos para las vacunas! Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus células. Yo estaba a punto de decirle, si no lo adivinaban, ese... Yo iba a decir Cristina de los subterráneos, así que estaba... Oye, ¿y tú sabes qué cosa hace Shakira cuando le mandan un mensaje de texto? ¡Wow! ¡Lo le, lo le, lo le! Voy a dar punto. Voy a dar punto. Vamos con la siguiente canción ahora para los perusolanos. Suéltala. Vamos, realiza. Tento, Ángelo. Es fácil. Muy caliente. A ver, ayudas, pistas. Tenía flores en todos lados. Sí, se casó con Tony Motola. Tenía una cinturita de avispa. Como la mía. ¡Talía! ¡Bien! ¡Buenos cinco putazos para los perusolanos! ¡Veinticinco putazos! Ese video es un clásico, ella en un yate sola. Sola, llena de flores. Así es. Se casó con Tommy Metela. ¡Habla bien, habla bien! Motola, motola, motola. ¿Cómo bien? También siento que se la... ¿No? Creo que le faltan un par de jugadores, creo, a Talía. Entre Talía y Paulina Rubio. Está re... Pero ella es la que hizo populares. Me oyen, me escuchan, me sienten. Ella hizo populares. Oye, es alucinante las cosas que ahora se hacen famosas. Muy bien. Vamos con los chicos de los mosqueteros. A ver, suéltala. Vamos, vamos. Igual, por veinticinco puntos. ¿Facina? Julieta Venegas. ¡Sí! Veinticinco putazos para los... Más bien, necesidad de ayudar ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vamos rápidamente a un corte, ¿eh? ¡Vamos! Vamos rapidito a un corte. ¡No se muevan! ¡Sakia! ¡Patricia! ¡Las gándalas! Tienen que ir a verlas. ¡No vinimos ya! ¡Chau, chau, chau! ¡Ya vinimos! Regresamos aquí, es de mejor gobra. ¡No me hagas la tienda, eres parte mío! ¡No me hagas la tienda, eres parte mío!